Quiero informarle a la ciudadanía que lo que son las rutas que normalmente las personas conocían, que van hacia Caracas, hacia Valencia, hacia Los Teques, ya estarán ubicadas en los respectivos terminales privados. Quiere decir, las personas que van hacia Caracas no tienen que ir al terminal central de Maracay, sino se dirigen directamente al terminal de Oriente, que está al lado de lo que llamamos nosotros terminal central de Maracay. Las personas que van hacia Valencia, Puerto Cabello, Morón, se van a dirigir ahora al terminal de Occidente. Esto es para poder nosotros garantizar lo que es los planes de bioseguridad, el aglomeramiento social y que cumplen las normativas. Ya que cada una de estas salas de espera cuentan con una cabina de desinfección, un ozono, donde al momento de la persona o el usuario entrar a esta sala de espera, posteriormente ya queda desinfectado, si le damos tal nombre. De igual forma, las unidades al momento de ingresar a los respectivos terminales sin ningún tipo de pasajero, estas unidades apenas entren, van a ser desinfectadas por un grupo de personas especializadas, con equipos especializados, con productos necesarios para lo que es la desinfección. Vamos a preceder nosotros lo que es garantizar, tanto dentro de las unidades, tanto el conductor, el ayudante y los usuarios, una desinfección correspondiente reglamentaria, como lo exige la mesa de COVID sobre la salud, a la salida del terminal de Maracay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!